Bien, el día de hoy, 26 de septiembre del año 2021, nos encontramos pues aquí en Panti, pertenciente pues a Pariahuanca, Huancayo, Perú, para poder apreciar pues el gran matrimonio religioso con los contrayentes Leonilda Inostrosa Estrada y Edison Balvin Hinojosa, con la bendición de Dios, como deben de sus padres, Melesio Balvin Quispe y Juana Balvin, Juana Balvin Hinojosa Rojas, como también Honorato Inostrosa y Victoria Estrada, acá mencionan los padrinos, Gerardo Gómez Hinojosa, esposa Alejandra Barón Chipana. Bien aquí por lo debo apreciar pues la plaza principal de Panti, ya junto con los recién casados Leonilda y Edison. María Hernández Hinojosa del Perú con Santos Amancae, director 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 de los recién casados Leonilda y Edison apreciamos el gran chacteo como es de costumbre y este chacteo es pues para todos los asistentes, para todo el público en general que se han dado cita acá en el parque principal pues de Panti y Pariahuanca provecho, provecho con todo lo que están brindando este rico y delicioso chacteo apreciamos charqui arroz huevito frito, chicharrón humitas, queso y toda una infinidad de platos este es el chacteo al estilo al estilo puede Panti a ver provecho, provecho con este rico chacteo chacteo bien bien que linda costumbre hay queso hay chicharrón hay humitas papas canchitas ude todo en una infinidad y todo el público pues se saborea este popular chacteo sigue llegando a los familiares bien aquí apreciamos a todo el público que está disfrutando de este rico chacteo provecho con todos, provecho descubrido la gran orquesta la RH de Velocien Huancaina bueno, bueno papá bueno Dimas chateo 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 todos los integrantes de esta gran orquesta chateo No, 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 yo estoy mirando. Otra cámara, otra cámara. Agar, venga, agar. Sigue llegando las amistades con su comida de chateo.